Amigos catiseros estoy totalmente emocionado no hace ni una hora que hemos aterrizado en la capital del mundo en nueva york y el primer sitio donde os he querido traer es aquí al skyline maravilloso que tengo a mis espaldas desde queens oye es el momento de dar el pistoletazo de salida así que atrévate a descubrir nueva york con katy sark en la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.